saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno porque como sabemos el aston martin dbs 770 ultimate se destapa con su nueva variante volante y bueno como sabemos la marca automotriz domicilada en caidón por fin revela la variante convertible del modelo dbs definitivo para poder disfrutar de su propulsor tipo b12 que tiene como potencia 770 cva cielo abierto del que se van a producir solamente 199 ejemplares o sea 199 unidades y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno como sabemos la marca automotriz británica aston martin está lista para despedir a su coche coupé más rápido y especial el aston martin dbs y su tipo y su bloque tipo b12 que también está diciéndole adiós a todo el mundo y bueno aunque antes de aquella aunque antes de aquella marcha la firma automotriz británica brindó este a este modelo la variante definitiva de su coupé con una potencia 770 cv que por aquel entonces de su presentación ya se ya se aseguró que llegaría tanto con carrocería coupé como con convertible volante que todavía no se ha visto hasta el momento y bueno porque mediante a mediante sus redes sociales la firma automotriz británica mostró la primera fotografía del aston martin dbs 770 ultimate volante la opción perfecta para todos aquellos que quiere que quisieran disfrutar de las máximas sensaciones que es capaz de ofrecer este coche cupón más potente y extremos de aston martin sin sin un techo de por medio y bueno se trata aparte de eso de una versión mucho más exclusiva que su versión cupé porque aston martin tiene previsto lanzar solamente 2 199 ejemplares de esta versión la dbs 770 ultimate volante respecto a las 300 de su variante cupé y como ya ocurría antes se sigue encontrando con un coche deportivo no solamente rápido sino también vello desde donde lo mires de cualquier ángulo aderezo para con los detalles más agresivos que otorga la versión un la variante última y como las nuevas entradas y salidas de aire algunas piezas aerodinámicas hechas con fibra de carbono pero sin a llegar a desentonar en ningún momento y bueno cada uno de los coches van a llegar acompañado con una generosa llanta multiradio 21 pulgadas hechas a medidas a este mismo coche como por ejemplo las empleadas en otros exclusivos vehículos de la casa automotriz británica como el victor el valkyrie calzado crono neumáticos y modelo pizzerro marca pirelli con medidas en la parte frontal de 265 por 35 re 21 y en la parte posterior 330 por 30 no 305 por 30 re 21 todo ello a todo ello acompañado con detalles especiales de como el emblema 770 última y presente en las placas de los umbrales de las puertas y por supuesto de su famoso profesor de de 5,2 litros tipo b12 que tiene como potencia 770 cv y como par motor tiene 900 newton metro y bueno si alguien si se han enamorado de este coche deportivo escapotable hay que sentirle de se sienten decirle que las 199 unidades o sea los 199 ejemplares de este modelo ya todos tienen ya todos están comprados aunque pueden seguir soñando con jugando en el con el configurador de la página web de aston martin cuyo enlace se encuentra aquí la producción de esta variante volante ya come ya comenzó y se espera que los primeros ejemplares se entreguen a sus afortunados dueños a partir del tercer trimestre de este año 1023 y bueno y con esto me despido adiós camifuera chao